Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy estudiamos la segunda cuestión que nos puede pasar cuando nosotros tenemos un impacto que es el impacto contra nuestro propio vehículo. Nosotros llevamos un arnés de seguridad en el coche, entre otros aspectos, aparte de para no salir despedidos hacia el exterior, para no chocar con nuestro propio vehículo. Los arneses de competición son de 4, de 5 o de 6 puntos generalmente. Los puntos es el número de elementos por los cuales se ancla al chasis. Un arnés de 4 puntos consiste en un cinturón ventral, digamos un cinturón como el cinturón de tu pantalón, y dos tirantes que nos pasan por los hombros. En función de la postura que nosotros adoptemos en el vehículo, uno u otro va a tener más importancia a la hora de retenernos al vehículo. Cuando tú vas muy erguido, en el caso de un impacto, el que más va a trabajar va a ser el tirante vertical. Igual que en un coche de calle, cuando tú te pegas un golpe, es esa tira diagonal que te pasa por el pecho, la que básicamente te sujeta, porque vas muy incorporado. En un car, en un coche de rally, en un coche de calle, vamos muy incorporados. A medida que nos vamos tumbando, como es nuestro caso, va cobrando más importancia también la tira ventral, la tira horizontal, lo que es el propio cinturón. Este cinturón no pasa por la tripa, no pasa por el ombligo, pasa por la cadera, pasa por los huesos duros de la cadera. Esto es vital, es importantísimo. En el caso de un impacto fuerte, si el cinturón de la tripa te pasa por la tripa, te va a descoyuntar tus órganos internos. Eso no es capaz de retenerte. Tiene que pasar por los huesos de la cadera. Es muy importante. Por eso no es recomendable, en el caso de caballeros muy tumbados, como en nuestros vehículos, el uso de cinturones de cuatro puntos, porque al final el cinturón no te pasa por la cadera, sino que se te sube al ombligo, y en caso de impacto puede ser peligroso. Para evitar este efecto, nacieron los cinturones de cinco puntos, que es un cinturón de cuatro puntos, al cual se le añade una tira adicional enganchada en este cierre rápido de la parte central, que giras la palanquita y se abren los cinco cierres a la vez, que lo que hace es sujetar al cinturón, digamos, abdominal, ventral en su posición e impedir que se suba. Contrariamente a lo que algunos piensan, no es para que tú no te escurras por debajo, es para que el cinturón de la cintura se te quede en el hueso de la cadera y no se suba. Esto puede tener sentido, de nuevo, en vehículos en los cuales vas más o menos incorporado. Cuando nosotros vamos muy tumbados, lo que se hace absolutamente necesario es el uso de un cinturón de seis puntos, que llevan los cuatro puntos clásicos, más dos tiras que nos rodean los muslos, prácticamente los cachetes del culo, muy parecido a como cuando utilizas un arnés de escalada, nos sujeta por allí. Cumple una doble función, la primera, evitar que el cinturón ventral se nos suba a los órganos internos y se quede en los huesos duchos de la cadera, y además, en el caso de impacto y que nosotros vayamos muy tumbados, evita lo que se llama el efecto submarino, que es el escurrirnos por debajo del cinturón ventral y colarnos por debajo del arnés. Las diferencias de precio son muy pequeñitas y desde luego yo aquí no tendría ninguna duda en ir directamente a un cinturón de seis puntos. Es importante el ajuste. Los arneses suelen venir con unas instrucciones bastante detalladas. En resumen, las que pasan por el pecho, las que pasan por los hombros, lo primero, tienen que tener la anchura adecuada. Si van muy cerca, muy estrecha, muy estrecha, evidentemente nos pilla el cuello. Si van muy separadas, muy separadas, se nos pueden descubrir por los hombros hacia afuera. Además, es importante la inclinación que tiene la tira de los hombros una vez que ha sobrepasado nuestros hombros. Lógicamente luego va a anclar al chasis. Pues bien, si nosotros ponemos esas tiras muy inclinadas hacia arriba, una vez que ha sobrepasado nuestros hombros, la capacidad de retención es menor porque, lógicamente, nosotros podremos combar mucho las tiras de los hombros antes de que empiecen a retenernos con efectividad. Con lo cual, estamos haciendo que el arnés no trabaje como debe. Es algo parecido a cuando tensamos un arco. Pues, lógicamente, de esa cuerda podemos estirar porque está perpendicular al esfuerzo que vamos a hacer de tracción y la podemos doblar con mucha facilidad. ¿Qué ocurre si después de pasar nuestros hombros, la cincha va muy hacia abajo? Evidentemente, la sujección va a ser muy buena, pero nos genera un problema, que es que cuando nosotros impactemos hacia delante, se va a generar una componente hacia abajo que lo que va a hacer es aplastarnos contra el suelo. Como nosotros no nos podemos escapar porque tenemos el asiento, lo que va a hacer es aplastarnos la columna vertebral. Nos va a comprimir las vértebras, lo cual te puedes imaginar que es malísimo, es espantoso. Por eso, el tramo de salida después de nuestros hombros tiene que ser horizontal o más menos 5 grados, según el fabricante y en las homologaciones lo puedes ver, pero no debería desviarse casi nada de la horizontal, precisamente para que nos sujete bien pero no comprimamos la columna en el caso de un impacto frontal. Los anclajes, que generalmente suelen tener un cierre rápido y unos ojales, tienen que trabajar de tal manera que cuando tú tires en caso de impacto no trates de doblar la chapita, sino que simplemente tracciones de ella, lógicamente, para que tenga la mayor resistencia posible. En el caso del cinturón ventral, lo mismo, tiene que ir a la altura, ya hemos dicho, de los bolsos duros de la cadera y los anclajes tienen que estar bastante cerca del cuerpo. No los puedes poner muy separados porque si no nos vuelve a pasar lo mismo que el ejemplo del arco que decíamos, no íbamos a tener una buena sujeción lateral. Tampoco puedes ponerlos completamente debajo porque lógicamente te pincharías con ellos. El arnés es muy importante que esté muy bien tensado. Tú te montas con el arnés de extenso porque si no, no te lo puedes abrochar y una vez que estás dentro, tú o un ayudante tiene que tensar de los tensores que tiene para dejarte absolutamente incrustado en el asiento. Por eso era recomendable el tema del asiento a medida. Esto nos va a mejorar el confort y nos va a mejorar la seguridad porque en caso de impacto, como veremos en el capítulo siguiente, lo que nosotros queremos es decelerar al mismo ratio que decelera el coche. Si nosotros dejamos una holgura y nos dejamos un par de dedos para ir más cómodos en los tirantes de los hombros, en el caso de impacto, cuando el coche frene, nosotros vamos a seguir avanzando hasta que rellenemos esos dos dedos y entonces el arnés nos va a frenar. La deceleración que suframos va a ser mayor y encima va a ser más fácil que impactemos contra el vehículo. Podemos pegar contra el volante o contra el interior del vehículo. Hablando del volante, los volantes de competición se construyen con un alma interior de acero finita, cubiertos por una goma bastante gruesa y luego tapizado de cuero. Cuando tú le pegas un impacto muy fuerte a un volante, el volante se dobla con cierta facilidad. Por eso es un elemento que yo personalmente compraría. Hay volantes de estos de 10 pulgadas, de 25 centímetros, estupendos, que no son caros, con muy buen aspecto y yo lo compraría por aquello, aunque solo sea por el tema de seguridad. Además, es interesante el hecho de disponer de un cierre rápido porque podemos desmontar la piña del volante y sacarla y para entrar y salir del vehículo es mucho más fácil. Si tú tienes un impacto severo y te tienen que sacar, porque te has roto una pierna, solo faltaba encima tener que andar luchando con sortear el volante. Desmontas el volante en un momentito y te sacan mucho más fácil. Es una buena inversión en seguridad. Estas piñas de los volantes a veces tienen un poquitín de holgura. Yo antes lo hacía con pintura, rociando con pintura, para matar esta holgura. He descubierto que es más efectivo una simple tira de cinta aislante, la metes por el tubo de dirección y le dejas el extremo fuera, lo encastras y rellena un poquitín esa holgurita y si hace falta le añades otra tirita más. Otra zona con la que podemos sufrir un impacto contra nuestro vehículo es la zona del reposacabezas. Cuando nosotros sufrimos un impacto, salimos hacia adelante y cuando volvemos hacia atrás, nuestra cabeza siempre impacta con el reposacabezas. No tenemos fuerza suficiente para sujetarla. La zona del reposacabezas siempre está acolchada de tal manera que el impacto con el casco, la deceleración sea menor. Como veremos en el capítulo posterior, siempre tiene que estar acolchado y lo ideal es además un material de estos o bien los viscoelásticos, una espuma viscoelástica. Comfort es la marca más conocida. De estos que tú lo aprietas con el dedo y se queda el dedo marcado un ratito y luego vuelve. Absorbe mucha más energía que la goma espuma normal. Y la otra opción también son las espumas que parecen como poliestireno y se utilizan para forrar, tienen ya un poco la forma de un arco de seguridad para forrar los arcos de seguridad. Nos vemos en el próximo capítulo.